Hola que tal señoras y señores, bienvenidos una vez más aquí, FRIENDY CHENKS GEMPLES Bienvenidos todos, sean ustedes este martes, este bonito martes de GTA V Y pues como recuerden, ya tenemos disponible el Heist El Heist El tercer golpe, ¿no? Así que, pues no perdamos tiempo Hay que marcarlo en el GPS Y de una vez, vamos ya Al tercer golpe de GTA V El de la joyería, todo un éxito El de Merryweather también fue exitoso, pero desafortunadamente nos quedamos sin motín Y tuvimos que regresarlo, ¿no? Vamos a ver qué tal este Aunque este más que ser un golpe por beneficio propio de nuestros protagonistas Es más como, pues es un golpe que necesitamos hacer para los federales, ¿no? Del FBI Nos vimos forzados a tener que trabajar para ellos Entonces, esta misión, pues es prácticamente para ellos Vamos a ver qué tal se pone en este episodio Número... ¿Dieziséis? Sí, ¿no? Dieciséis Ya son bastantes, ¿eh? Ya ni me acuerdo en qué episodio vamos El anterior estuvo bueno, ¿no? Me gustó que pudimos saber, este... Que pudimos jugar con los tres personajes Que recolectamos todo lo necesario para el Heist Y pues ya, ¿no? Plantamos las bases prácticamente para lo que va a ser este gran episodio dieciséis ¡Quítate inmenso! ¡Quítense! Ahora sí Aquí vamos, señores A ver qué tal se pone Ahí está Michael ¿Quién es T? ¿Quién es T? ¿Quién es T? A ver el plan A ver el plan La esperanza es Que se ponen en frente Cuando se ponen Cuando se ponen Cuando se ponen A ver el plan ¡Bam! ¡Bam! Aquí es la esperanza Sí, después de la acción Se acercan Abre las puertas Abre todo el dinero Abre todo lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Es un poco esperanza Así que no No estoy en la tierra Cuando se cae Ok Cuando se cae Vamos a la acción Tú quedas aquí En tu post Los ojos Se acercan Ya Nosotros tomamos el riesgo ¿Quién es genial? ¿Quién es T? Tú eres profesionales Y al menos No estamos wearing Clown outfits Y eso es un plus objectivo Mascas ¿Qué? ¡Vamos ver! Hablando de mascaras Real profesional The mascaras del Trevor ¿Si les gustó las mascaras en él? Let's do this ¡Vamos! 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 I got a visual on the target should be with you any moment All right, Mike, move it Get the truck in position Across both lanes, remember Just stop the truck and keep it stationary There he is, right? Ah, here he doesn't see the point No, he's following him There he is i'm stop fd franklin the temple ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Meñame la bomba! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Vamos! 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 ¡A la tierra ahora! ¡Mirá! ¡Vamos! 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 ¿Me quedo aquí con Michael o voy a ir al objetivo? ¡What the hell! ¡Vamos! 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 Podemos cambiar a Michael cuando queramos! ¿Y este Michael que tiene? Es el Bulletin No veo más, policía. 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 ¿Qué es lo que pasa? No quiero romper mi a** Ahí nada mucho ¿Son todos? Ellos están enfrente otra vez ¿Qué es lo que pasa Franklin? Ponte encubierto Una batalla Franklin, ¿Qué hago? Cambio a Michael, ¿No? Y le vengo a ayudar con la toma de lente ¡Ay! Me quite el arma Pidete parte ¿Sniperes? ¿Donde? Pidete parte de los snipers ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso ahí? Ahí está Una vez Michael ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡Llevar! ¿El helicóptero? ¿Qué es Trevor, no? Con el sniper Ah, con el propio launcher Más fácil Se puso muy feo, un montón de policías Tengo que si está al final ahora Vamos, vamos, vamos Corre Franklin, no te detengas Go to the getaway location Ah, ¿dónde está el vehículo? ¿Se acuerdan del vehículo que teníamos que esconder? Me está siguiendo la policía, jala que no me encuentre Ya ¿Quién me va a seguir si acabamos de matar a todos los policías de la zona, no? No llames más la atención, Franklin Con cuidado, hermano Con cuidado Están pesados, eh, los camiones de basura Pero ya no lo llegamos ¿Qué les pareció el golpe? ¿Estuvo bueno o no estuvo bueno? ¿Les gustó o no les gustó? Estuvo cortito, ¿no? Bueno, pues también acaba Creo que todavía tenemos que ir por Trevor y Michael En el otro vehículo Creo Por la derecha Eso ¿Qué es eso? Y aquí como se supone que voy a bajar Estúpido, GPS No me dice como llegar, por ahí no se puede llegar Tiene que llegar por allá Tiene que llegar por allá Tiene que llegar por allá Eso Ahora Por acá Por aquí Derecho, derecho Y seguimos el morado mejor, ¿no? El morado dice que me salga Hasta acá Porque si no el amarillo me va a volver a indicar pero en el mismo lugar A ver A ver Escogí el peor lugar del mundo para esconder el carro Imagino que si tengo que llegar en el camión, ¿no? De basura Sí Es que si me voy hacia allá A ver ¿Destroy? Ah, ok, ok, ok Ya lo tenemos que destruir Perfecto Que no quede rastro ni evidencia Que no quede rastro ni evidencia Digo que con 8 bombas es suficiente Eso Me atropellaron bien horrible, ¿eh? Un justiciero maldito, yo creo No te vayas a morir Franklin No te vayas a morir Franklin ¿Cómo resuelve el vehículo? ¿Cómo resuelve el vehículo? Entra el vehículo Franklin ¿Dónde demonios está el vehículo? Tú lo escondiste Franklin, tú fuiste Listo Seguirá del tráqueo de barbájaro El problema va a ser también cómo salir de aquí con el vehículo, ¿no? No sé por qué escogiste el lugar, la verdad, para esconderlo Ah, creo que por aquí El tráqueo de barbájaro es tráqueo Eso, Franklin, bien hecho Go to Devin's house Y ese aquí cerca Son Michael, ¿verdad? Otra voz, a ver, sí, Michael Yo se lo doy, dice Michael Le está dando el free fire, ¿o qué? Workerless duty ¿Cómo, bien? ¿Pensilnec? ¿Quién es Solomon Richards? Solomon Richards, el productor de películas Termina aceptando a Michael y viene emocionado aparte Ya, completamos la misión, Blitzplay Nuevo contacto, el de Avinojos Rojos ¿Qué pasa, Michael? Hey, chico, escucha, tengo una oportunidad interesante para ti ¿Un contacto de FIB? ¿Estás chocando? Relax, el tipo es del sector privado, muy bien Puede ser lucrativo, ¿por qué no te encuentras y veas lo que piensas? ¿Qué pasa? Sí, sí, creo que lo pienso Bien, yo y Trevor también estarán ahí, te prometo Es un paso para ti Una gran oportunidad Tampoco ya van a trabajar para el Devil y no ojos rojos Devil, ¿no? se llama A ver, chequemos las Missions Esta, esta con Salomón O Solomón Es el vato que acabamos de conocer No es cierto ¿Quién era Solomón? Luego se llama por los nombres Y Devil es el vato que acabamos de conocer El Devil en ojos rojos Están estas dos misiones disponibles Al parecer no hay misión principal para los otros dos personajes Devil tiene dos, Franklin tiene cuatro Me imagino que son las secundarias, ¿no? Trevor, ahí están las dos Franklin, una Dos Tres Pues sí, imagino Entonces continuamos con Michael Pues vamos con el tal Salomón, ¿no? Porque pues a Devil lo acabamos de ver Entonces si tenemos dos opciones Vamos acá Sigue que recordamos quién es porque Me acuerdo del nombre pero no me acuerdo quién es El Salomón Y ahora que lo veo Voy a decir Ah, es este vato Molly Confirma Confirma tu appointment Devin Weston Y su nuevo desarrollo En el poder Estadio en alta Por favor Se promedio Y llegue listo para trabajar Ok Ok Y su secretaria, creo Del tal Devin Pero primero Ey, Menso Primero vamos allá con el Salomón Me descarné Ey, ay,ge,ge,ge,ge,ge,ge,ge,ge,ge Otro menso ¿Qué es lo? nos marca 1.16 entonces no está tan lejos relativamente pero si no vamos a tardar un poquito es esto por andar robando bicicletas digo motocicletas no te preocupes todo tuyo tengo que pretender ser un chico guano de vez en cuando lo voy a publicar en facebook jejeje tengo que pretender ser un buen chico a veces vamos Michael, ya manejas mejor que el Franklin retiro la dicha y ya estamos aquí señores con Solomon de donde esta entrada ahhh Solomon es el productor este de cine ¿recuerdan? Corazón no se este Corazón no recordaba quien es pero todavía no lo vemos todavía no lo conocemos solamente de nombre vamos a verlo a ver que tal no? a ver como se pone Michael conociendo a su ídolo al parecer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 2 2 Devin Weston dijo que eres un fan Un gran fan Venme Michael Devin Weston ¿He... ¿Quieres que te quitarme? No, no en todo Dije que estés retirando Tal vez necesitas ayuda en el filme Sólo asesinos retiran Michael Él y mi hijo Quieren tirarme de la pastura Para que puedan convertir este lugar En los condos O en el barrio Entonces Pero este lugar es una fábrica de sueño Bueno, quizás tienen diferentes sueños Algunos días No me gusta Sabes que siempre dicen Nunca trabajas con niños o animales Bueno, quiero añadir a esa lista Nunca trabajas con directores o actores Esta foto es muy importante Nunca trabajas con directores ni actores Entonces, ¿con qué vas a trabajar? Set en Liberty City Meltdown Todo está siendo grabado en la escena verde Justo en la vuelta Ahí Nos miramos a la crisis financiera Y luego nos lo sacamos Todo en una batalla realmente simplista Entre dos yuppies Muchos montajes Entonces, ¿cuál es el problema? Milton McElroy Lo sacamos en el segundo lugar Porque él es barato Zero talent Incidentemente Bueno, él tiene este nuevo agente Rocco Pelos Él ha estado haciéndonos para renegotiar el negocio Así que ahora Él está guardando la escena hasta que se paguen Eso suena problemático Sería si el director Quisiera grabar Anton Baudelaire ¿Ever conocido de él? Eso no me sorprende Ahora él está haciendo un descanso mental Pissando todo por él ¿Quién sabe dónde? Bien Parece que tienes que tener ese nuevo asistente Pero no hay fin de finales Te amo ya Te amo ya Pues... Estuvo cómico el diálogo y más el final, ¿no? Que dice Michael Bueno, pues te conseguiste un nuevo asistente Pero nada de finales felices Oh no, la policía Corre Michael Corre antes de que te alcance la policía No 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 Ya Creo que esta vez no venían por mí Jeje La costumbre ya, ¿no? Los nervios Solomón Si No No Ni Un No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a enseñarle unos modales, unos buenos modales a este vato. No, 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 no. Ahí se supone que ya soy en modo sigilo. De dormir de un patadón. No, 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 no. Venga, Michael, tú puedes. No, 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 no. Ah, ¿Quieres pelear? Psst, órale. Te voy a enseñar a pelear contra Michael, hermano. ¿Cómo puedes las manos? Vamos, defiendete, defiendete, órale, 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 defiendete, parate. ¿Y en cuanto a ustedes? ¿Quieres? Dice que tengo que asustar a mis copilotos Manejando rápido debajo de puentes o cerca de edificios A ver Vamos a intentarlo Ok, creo que ya lo convencimos, solamente fue necesario chocar un poquito Vamos a hacer estudio No fue tan difícil, casi nos matamos Pero no fue tan difícil Gracias a todos, una disculpa a Mr. Richards ¿Eso estaría en peligro? No, deberías disculpas a mí Una brutal honestidad, Buzz No eres tan bueno Se siente confundido Estás confundido de que estás trabajando en todo ¿Estás mentira, verdad? Soy un artista, hombre Estoy seguro de disculpas Cuando ves a Solomon Tú dices Sorry por la disculpas, señor Y tú siempre, siempre aprecias las oportunidades que te han dado Mira, solo quería un mejor negocio Todo el mundo quiere un mejor negocio Todo el mundo serviendo café Vendiendo caras Pregando en las páginas Quiere un mejor negocio Pero tienes el mejor negocio que hay Listo, llegamos Es que me quedé escuchando la conversación de esos dos Mababosos Listo, llegamos Es que me quedé escuchando la conversación de esos dos Mababosos No debemos estacionarnos Porque si no lo sé manejar Menos estacionarlo O aterrizar Como se diga Ahí está Es que me quedé escuchando la conversación de esos dos Es que soy el mejor piloto de la historia Vamos a la oficina de Salomón Vámonos 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 Se disculpó y todo ¿Un productor o va a ser, mohiko? Se puso bien feliz El mohiko que va a ser Socio con el señor Salomon No me gusta Salomon Ni decirlo, ni como se escucha, ni como se escribe Ni como se pronuncia, ni nada Así que le vamos a decir O el señor Richards O Salomon Pero yo creo que le podemos decir Mr. Richards ¿No? Se oye mejor ¿De qué onda mi Mr. Richards? Digo que sí A ver ¿El doctor? ¿Qué quiere? Michael no he escuchado de ti Espero que estés bien tu salud mental Pero me preocupo Telefono ¿Susión por teléfono? ¿Cómo ven? ¿Quién una sesión por teléfono con el Dr. Friedlander? Yo creo que sí ¿No? Para que Michael le cuente que acaba de conseguir un nuevo trabajo Está feliz y me imagino que lo quiere compartir con todos Y como no tiene a su familia ¿No? Michael, ¿Cómo estás? No bien, Doc No bien ni nada Bueno, hemos pasado mucho tiempo en los años Disculpando cómo negativas actividades Levanten a negativas pensamientos Lo que es el revés Porque de la confundación de tu Clássica, baja self-estima Con tus asesoros sexuales Con tus asesoros, la desesperada Seguida para la respuesta fácil en la vida Y tu Profundas Narcissismas Realidad Tendremos un hábito de Levantar a ti Repetida Levantar a ti tan chila, quería ese vehículo de ahí el productor de películas es Michael mmm, ¿qué tal de tus problemas sexuales, Michael? he estado bien, quiero decir, he tenido pensamientos, pero he estado bien no solo problema todos tenemos pensamientos, Michael, no actuar en ellos es un progreso real así, como puedes ver, estamos haciendo mejor no perfecto, pero... mejor sabes, terapia puede realmente ayudarte, Michael por lo que deberías estar muy contento con lo que estás haciendo pero, voy a tener que dejarte de ahí oh, y hay una cosa, las sesiones de teléfono son un poco más caras obviamente, obviamente pero muy cumplido vamos a hablar de nuevo pronto me hubiese sabido, no lo hubiera tomado 1500 dólares dice el maldito doctor que las sesiones por teléfono son más caras estúpido, ni siquiera me ayuda de nada sigo igual de... enojado y frustrado es más, voy a asesinar a una persona inocente ahhhhhhh se ve como caían sus lentes pero ya la única mision que sigue es esta de Death Ben porque inclusive Michael ni siquiera tiene misiones secundarias esta es muerte hermano y se escapó el otro vato, lo salvaron que locura gracias por dedicarlo gracias por dedicarlo yepiii yepiii este imbécil oye, oye hermano donde vas, donde vas, donde vas, donde vas estoy diciendo que no vas a ir de ningún lado aquí sí bájate te dije bájate, dale cuantas veces te tengo que decir que no vas a escapar cuantas veces te tengo que decir que no vas a escapar esto te pasa por intentar escapar ay ay no vas a escapar desgraciado ¿No vas a escapar? ¿Qué estoy diciendo? Vamos antes de que llegue la policía Nos incorporamos al tráfico ¿Este vato qué? Es un héroe Es un héroe No te vas a escapar hermano No puedes ser telerio y luego huir de esa manera Ven aquí, ven aquí ¿Qué es la patrulla estúpida? Se me va a escapar mi víctima Mira otra estúpida No, ya la perdí de vista Se me escapó el vato Se me escapó el héroe No veo nada ¿Dónde están las patrullas? Ahí está, para que se les quite A Michael nadie le dice que hace Se llamaban Más patrullas Me cambió mi arma Pistola Combat Pistole ¿Pistole? ¿Esa cuál es? Y aquí se me tiene en silla Me rodearon Ya no había forma de escapar Pero bueno Estuvo entretenida esa sesión con el doctor ¿No? Siempre que hablo con el doctor Termino más loco de lo que estaba Ay, disculpen Ok, cinco mil Ya a veces no me quitaran A veces no me quitaran Ni siquiera mi sniper rifle Tengo que mejorar mi puntería A ver Si va a otro lado Ahí está Ahí está Ahí está Sí, le vi también Ahí sí Uy, ahí ya no le vi Y ahí vienen los policías Siempre arruinar la fiesta Siempre Yo entiendo Que tiene En contra mía Me voy a llevar Esa nueva patrulla ¿Qué me equipo? La escopeta, ¿no? Ahí está Ahí está Vamos, Michael Corre, 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 corre No te pueden asesinar dos veces seguidas Se supone que la patrulla es rápida En el sentido contrario Hay más posibilidades de perder los policías Ah, me distraje por un microsegundo Por eso no deben de llevar el celular Mientras convicen No más volteé a ver Una notificación Y tómalas La vida cambia en un segundo Puedes estar vivo Y un segundo después Muerto Muerto Por aquí, Michael No, no te van a encontrar No te van a encontrar Ah, ese helicóptero Yo no tengo nada Para tumbarlo Es un sniper A ver ¿Dónde está? Oh, sí, mi salsa Asúmate Oh, oh, me están disparando ¿Dónde? ¿Dónde me disparan? No, no mueras Michael, no mueras Michael, no mueras Michael, no mueras Michael, tengo más policías, no mueras Michael Esto motion Ah, como no lo mate Ya falleció Michael Oh Michael, oh Michael En paz descanse Bueno ya Basta de tantos desastres en la ciudad señores Porque aparte me cobra bien caro la muerte Cinco mil Si no manches Este que les iba a decir El viernes 19 de junio No lo olviden señores Va a ser un día Legendario Aquí en el canal porque Vamos a terminar la historia de Marvel Spiderman Ya por fin se acaba Este viernes 19 de junio Y también vamos a transmitir Del lanzamiento en vivo por Youtube Por Friendly Tanks Gameplays Last of Us segunda parte No se lo pueden perder Yo me despido aquí en el Dash Hounds Bus Center En la sesión de autobuses de Dash Hounds Este Si les gustó el video pues ya saben Dejen su like Su comentario Si les gustó mucho Pues suscríbanse y compartan Que la comunidad siga creciendo Señoras y señores Que siga creciendo bastante Y pues bueno nada 19 de junio No lo olviden Estar sintonizados en Friendly Tanks Gameplays Va a ser un gran día Y pues Nada Muchas gracias por el video Nos vemos en la próxima Adiós